Imagínate, comiendo buena comida, aquí, en la orilla de la playa, con güerita, buena música. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo video. Este es mi canal, Güerito Vlogs TV. Me encuentro en Ciudad del Carmen Campeche, mi segunda venida a esta gran isla que me han cautivado, me ha encantado. Vine en enero y dije en marzo tengo que volver a venir porque me faltó muchos videos que grabar. Estoy en uno de los malecones más bellos de México, que es el malecón Nelson Barrera Romellón. Porque voy a grabar un video de los restaurantes aquí en el malecón. Para las personas que están interesadas, cuáles son los mejores restaurantes, cuáles son las mejores opciones para comer aquí en Ciudad del Carmen. Les voy a decir en este video cuáles son los mejores restaurantes para que ustedes vengan con la familia y se coman algún cevichito, alguna mojarla, algún pescadito, algo delicioso de aquí, típico de Ciudad del Carmen. Y en este video no estaré solo, estaré con mi cómplice, güerita, que vamos a probar algunos platillos muy ricos aquí de Ciudad del Carmen. Güerita, ¿cómo te ha parecido Ciudad del Carmen hasta ahora? Súper tranquilo, súper relajado, todo muy bonito también. Claro que sí, familia, vamos a caminar. 12 del día, familia, y el viento está súper bien, no hace calor. El malecón está completamente solo. Quiero que vean cómo está. Este malecón es hermosísimo, familia. Miren lo hermoso que es. Esta es la parte, vamos a decir que antigua del malecón. Lo podemos ver muchas palmeras, muy bonita. Pero les cuento una gran noticia. Este malecón va a medir más de 13 kilómetros. Porque normalmente a mí es 5.5 kilómetros. Y va a ser mucho más grande. Yo creo que va a necesitar este malecón. Mucha inversión extranjera. Para que monte muchos restaurantes, bares, algunas loncherías, algunas cafeterías. Porque de verdad este malecón va a quedar increíble. Si no han visto mi video del malecón, de la nueva parte del malecón, del anexo nuevo. Se los voy a dejar aquí abajito. Abajito en la descripción del video para que lo vean. Y también podemos ver unas palapitas pequeñitas, bien bonitas. Esta es la playa norte, familia. Es una de las mejores playas aquí. Vamos a decir que es la más céntrica. Para que la gente venga a bañarse con la familia. Me gusta muchísimo, abuelita, que aquí reciclen botellas, tapas. Ya sabemos que el plástico es contaminación, pues. Y miren, familia. Este es un claro ejemplo que tenemos que cuidar las playas de nuestro México y de Ciudad del Carmen. Amor, mira esto. Ciudad del Carmen, Campeche. Mira los destinos que están más cerca y más lejos. ¿Cuál está más cerca? Pues Nueva York. Uy, está a 2.984 kilómetros. Y creo que el que está más lejos es... Dubái. Dubái. Y también hay mucha gastronomía de Sinaloa. Mucha influencia en los mariscos más que todo. Bueno, familia. Vamos a entrar a este restaurancito que está muy bonito. Que se llama Rincón Carmelo. Con mi amigo Zárate que nos va a atender a todo dar. Voy a mostrar lo que es su carta gastronómica. Aquí es un restaurante que lo representa. Vamos a ver qué delicias encontramos. Estoy con el dueño del restaurante. De verdad, hacen buena comida aquí mi amigo Zárate. ¿Cómo estás, amigo? Hola, buenas tardes. Aquí estamos con el güerito. ¿Cuál es tu platillo bandera de tu restaurante? Pues estamos hablando de los camarones al coco. Los camarones al coco típicos de aquí de la isla. Ya que la isla se dedicaba bastante a la industria del coco, más que nada. Claro que sí. ¿Qué piensas? Que ya el malecón lo agrandaron. O sea, que va a entrar mucho turismo y también mucho comercio, ¿no? No, pues agradecerle ahí al gobierno, ¿no? Que pues en ese aspecto, gracias a Dios, sí está creciendo demasiado el malecón. Te voy a contar un dato curioso. Este malecón sabemos que lo están agrandando. Pero mucha gente de verdad quiere hacerse de su negocio aquí en lo que es el malecón. El malecón más famoso de Ciudad del Carmen. Y ya la gente está montando como su chocita, su casita. Después el gobierno como que le da la oportunidad de poder montar su negocio. Eso me parece súper, súper bien. Guau, miren lo que nos acaba de llegar, familia. Una mojarrita. Qué delicia. Y entonces los camarones al coco. Creo que esta es salsa chipotle. Y este es arrocito blanco, miren. Y esta mojarra, familia, está gigantesca. Y viene con platanito, chilito y cebollita. Vamos a probar varios platillos tradicionales de la isla. Y les voy a decir cuál va a ser mi preferido. Al final que los pruebe todos y güerita también dirá el suyo. Opciones típicas de la isla. Guau, miren esto. Bueno, güerita, vamos a probar todas estas delicateses de aquí, de Rincón Carmelo. Que nos trajeron varias cositas interesantes que yo personalmente, algunas cositas no he comido nunca en mi vida. Aquí pedimos, familia, una mojarra. Miren el tamaño de esta mojarra. Con platanito. También lo que es camarón al coco. Con su respectiva salsa que creo que es chipotle. Arrocito blanco. Unas galletas. También una ensalada para, ya sabe, acompañar la mojarrita. Vamos a probar estas opciones. Es la primera vez que voy a probar. ¿Verdad? Guau, miren esto. Ok, estos haces el preparado cuando haces un poco de cápsula. Ok. Con picante, le echas el limoncito. Este es el que viene picante. Le puedes echar cápsula y por el limón si quieres. Todo lo preparas con picante. Con el picante. Y aquí está el pozol, que es una bebida, bueno, dicen que es de Tabasco, pero también se hizo muy popular aquí en Ciudad Alcármen. Y bueno, el agua de coco que según cuenta la leyenda que lo tome se queda terminando viviendo aquí en Ciudad Alcármen. Vamos a ver si. ¿Qué pasa? Ceviche de curvina y este es de camarón. Yo nunca los he probado, pero es la primera vez que los voy a probar. Así que provechito. A ver qué tal. ¿Qué tal, güerita, el sabor? ¿Está bueno? ¿Está muy fresco? Yo creo que está picoso. Esto es como de habanero. Sí, está rico más que le puse la de habanero y ¡oh! Está picoso. Está fresco, saben, muy rico. Saben, están muy, muy fresquecitos. Yo quiero probarlo. A ver, ayúdame, échale el limoncito. Le pongo limoncito. Y sin habanero, es que me va a picar mucho. ¿Pica mucho? ¿Eh? ¿Pica mucho? Sí, pica mucho. Le puedo poner nada más así como que una gotita. Una gotita, a ver. Vamos a ponerle la gota. Échale el cálculo, échale el cálculo. Tienes que llevar el cálculo. Y una gotita de esta te voy a poner nada más así, levecito. Vamos a probar esta, ¿eh? Vamos a ver. ¿Te picó? No. Pues se siente súper fresco. La verdad que es como una consistencia chiclosa, pero rica, está de bueno. O sea, es que son, no sé, es como algo, es como muy suavecito, como gelatinoso, pero sí tiene buen sabor. Está bueno, está bueno. Mi niña, prueba lo que es el camarón al coco. Lo trajeron con tantito de arroz. Ajá. Con tantito de arroz. Esta es gastronomía aquí, familia, es muy tradicional estos camarones al coco, muy rico, miren familia. Esa es una entrada imperdible, o sea, que lo prueba es, se queda maravillado de esta delicia, ¿eh? Gente que los probé, me encantaron a mí. Así es, así es. La primera vez. Y creo que la salsita le da un sabor único. Yo creo que es como la fusión perfecta. Con bastante salsita. No falla, está muy bueno. Me dicen que esta, que esta salsita especial que tienen los camarones con coco se llama Mil Islas. Y bueno, la mojarla que es súper de playa, ¿no? Yo creo que en todo México, pero sí, la mojarla es como así, que es el pescado como más común. Es carnita, güerita. La carnita, sabrosita. A ver, dame a mí. ¿Qué pasa con el pescumelito? Con la salsa Mil Islas. Yo estoy haciendo una fusión rara, pero también sabe bueno así, ¿eh? Te cuento, güerita, la tradición que dice aquí. Que el extranjero que se tome el agua de coco de Ciudad del Carmen se queda viviendo aquí. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, vamos a comprobarlo. Yo creo que vamos a tener que ya buscar una casa aquí, güerita, ¿eh? Está muy bueno, está muy bueno. Vamos a probar ese ceviche que se ve increíble. Miren esto, familia. Está tremendo, ¿eh? Sí, sí. Está bien, bien, bien resuelto, ¿eh? Vamos a probar. ¿Cómo se llama este? Este ceviche de pescado de curvinas. Vamos a probar un poquito, güerita, para probar. A ver qué tal. ¿Qué tal? A ver. Tiene buen sabor, ¿eh? Por acompañar con una moscadita. O galletita. Está como... Con la aceituna, yo creo. Güerita lo descubrió. Tiene aceituna y sabe que a mí la aceituna me encanta. ¿Qué va a probar, güerita, el pozole? Está dulcecito. Es cacao natural, con maíz. Está bueno. Está bueno. Está fresco, está fresco. Algo nuevo, algo nuevo. En la Ciudad de México nosotros no encontramos esto, la verdad. Sabe algo diferente. Y esta familia es cóctel de camarón con hostión. Miren cómo se ve esos colores. Vamos a probar también. Con galletitas, porque esto se come así con galletitas. El camaroncito. Vamos a probar. Lo que pasa es que el camarón no falla. A quien no le gusta el camarón, creo que es lo más que la gente le gusta comer. ¿Cierto, güerita? Sí. Y bueno, imagínate. Y si es camarón fresco, mucho, mucho mejor. Sin alburre. También la verdad que la comida está súper rica. De verdad, estoy aquí en la playa, la playa norte con güerita. Viendo el mar, Samir, estamos viendo el mar, las olas del mar. Wow, qué día tan bonito. No está haciendo calor. Y comiendo esta comida tan tradicional, nacional de Ciudad del Carmen. Que la verdad que me emociona mucho, güerita. Sí, está muy rico comer así frente al mar, tranquilo. Con comida rica y deliciosa. Ahorita nos vemos. Vamos a tratar de terminarnos esto que no creo. Y le mostramos más platillos tradicionales de esta hermosa isla. Le vamos a decir cuáles fueron nuestros favoritos. A mí la mojada me encanta y camarones al coco. ¿Iguerita? Los camarones al coco. A mí les recomendamos muchísimo este restaurante. Se llama Rincón Carmelo con mi amigo Zárate. De verdad los va a atender a todo dar. Está en playa norte. Ahí a unos pasos del malecón. Familia, de verdad, no se van a arrepentir. Familia, vamos a entrar a uno de los restaurantes más famosos también aquí del malecón. Que es la mojada. Familia, un restaurante muy padre. Que venden comida muy tradicional. Aquí de Ciudad del Carmen. Vamos a entrar. De noche se ve muy padre porque las luces las prenden. Mira, familia, este es como un minibar. Para que te tomes ahí tu cerveza. Tu clamato. Tu limonada. Y que te sientes aquí a comer a gusto entre familia. Con la vista. Miren esta vista, familia. Vista al mar. Y lo bonito que están aparatos para que vengan los niños a jugar. Igual lo que es un columpio que está muy bonito. Que la gente viene. Familia, miren. A tomarse sus fotos. La mojarlita beach. También tienen camastro. Mesa. O sea, de todo. Familia, de todo, de todo, de todo. Para que vengan y disfruten entre familia. De verdad que se me hace un lugar muy bonito. De verdad que las mesas tienen unos colores muy llamativos. Es increíble lo que estábamos hablando ahorita. En distintos lugares de México el mar es diferente. Por ejemplo, el mar aquí de Ciudad Carmen, Campeche. Es como aguamarina, verdesoso. La verdad que es una locura. Te vas más hacia abajo, hacia el sur. Cancú es como azul, puqueza, una combinación ahí. Y allá, por ejemplo, allá en el norte, sí, el mar es como que más azul, más fuerte. Más fuerte. La verdad que es increíble. Todo esto lo tiene México. La verdad que todos los mexicanos se tienen que sentir orgullosos de vivir aquí y de ser de aquí. Ay, te bueno. Mire esto, familia. Guau. Cuéntame, ¿lo haces tú o qué? El caguate de Veracruz, Pincacerito. De Veracruz. De allá, Meropa. ¿De qué parte? De Veracruz, Pincacerito. Martínez de la Torre, Veracruz, Pincacerito. Guau, mire. Vamos a probar esta michelada. Michelada es michelada, ¿verdad? Que siempre es muy buena. Y si es muy fría, mucho, mucho mejor. Le presento los camarones arco iris. Gracias. Muchas gracias. Me está muy rico. Te lo recomiendo. Guau, con tocinito, ¿no? Con tocinito. Pudieron ver la mojapa. Es, vamos a decir, que es el pescado más repetitivo o más famoso de lo que son las costas mexicanas. Yo creo que la mayoría de las personas que van a la playa lo piden. También el pargo es muy rico. Yo personalmente en Venezuela comía mucho pargo. Y también el carite, la cúrcuma, el bonito, el urel me gusta mucho también. Voy a probar estos famosos camarones. Que es lo que trae es tocino, quesito. Miren esta chulada. Quiero probarlo. Me recuerda a los camarones imperiales, ¿verdad? El sabor es increíble. Me gusta el sabor que se siente mucho el tocino. Está buenísimo, buenísimo. Qué rico, mi amor. Sabrocho. Les quiero contar que una paloma, no sé si es Luisito, comunica. ¡Ay, palomo! Me está vigilando. ¿Quién será? ¿Un agente de la CIA? Empanizado, uno camarón a la diabla, el de en medio, y el camarón al mojo de ajo. ¡Wow! Uno de cada uno con el que prueben. Bueno, se dieron camarón empanizado, este es a la diabla y uno es el mojo de ajo. Miren esta, güerita. Te voy a dar para que, güerita, haga los honores. Se ve muy rico, güerita. Miren esto. ¿A poco no es una delicia? Es un camarónzote, eh, güero. ¿Ahorita le gusta el camaroncito o camarónzote? Camarónzote. ¡Ja, ja! Ese es a la diabla. ¡Ay, qué rico, güerita! Y yo voy a probar este que es empanizado. ¡Mmm! Cuatro, una salsita cosada y ya. Muy bueno. Mi amigo Willy me va a decir cuáles son los platillos más emblemáticos de su restaurante. Aquí es los camarones al arcoiris, la mojarra frita y otra cosa, las caibas al mojo de ajo. ¡Qué rico! Sí, los camarones al arcoiris, son los camarones, queso, pimiento morrón enrolladitos con cocino. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo tiene el restaurante? Tengo tres años y medio. Bueno, familia, vengan a la mojarra beach, que es un restaurante muy, muy padre aquí en la playa norte. Vengan, familia, que venden comida súper deliciosa a muy buen precio. Venden comida súper rica, súper fresca. Bueno, familia, se terminó el video de la primera parte de los restaurantes aquí del Manicón, Nelson Barbera. Si quieren la segunda parte, familia, escríbanme aquí en la caja de comentarios que los voy a complacer. Si te gustó mi video, manita, arregle, suscríbete al canal. Vamos a seguir haciendo muchos videos para ustedes. Búscame en Instagram como Bolito TV y gracias, familia, por el apoyo. Puedense mucho, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!